Encuentra esta y muchas otras figuras de Transformers en Omniprimus.com Más adelante en Dibújame Un Hola, bienvenidos a su canal Dibújame Un El día de hoy vamos a hacer un unboxing y review de esta enorme caja que han mandado nuestros amigos de Omniprimus.com Vamos a ver que hay dentro Tenemos bastantes protectores Wow, no, increíble Omniprimus Vamos con esta chulada y tenemos a Bumblebee Movie Series Masterpiece de la película Transformers del 2007 Vamos a ponerlo por acá y vamos a ver que tenemos aquí Es una caja bastante grande Oh my god Oh wow Spartacus The War Within Oh por Dios de Spark Toys Increíble Al parecer voy a necesitar baterías para esto Así que vamos a hacer la review de Bumblebee Masterpiece Comenzamos Como pueden notar la caja va muy en línea de lo que vimos en el Masterpiece Movie Series Optimus Prime Imágenes algo opacas de la figura con un fondo negro y algunos destellos en azul Y por la parte de atrás algunas características Algo que me ha sorprendido mucho es el pequeño tamaño de la caja Lo podemos comparar con un SH Figuarts y con el Movie Masterpiece Optimus Prime y podemos ver la diferencia Pero basta de presentaciones, vamos a abrir esta chulada Dentro de la caja podemos encontrar un único blister sin tapa y además el instructivo a todo color Damas y caballeros, chicos y chicas Estamos ante una maravilla de carrocería Desde mi punto de vista el Camaro 2007 es uno de los autos más vistosos de aquel entonces Y en esta versión en miniatura no hemos perdido nada Tenemos las siglas del Camaro, los rines e incluso el logo de la Chevy Por la parte trasera tenemos nuevamente el logo de la Chevy, la matrícula, los faros y también un difusor de aire no muy bien trabajado Por la parte superior no encontraremos más que esas franjas negras en la cajuela y tapa del motor Además de una pequeña aleta en el techo También tenemos los espejos laterales y las manijas de las puertas pintados Desde mi punto de vista el vehículo luce muy bien para no estar pintado ya que está hecho de un plástico amarillo De esta forma solo debemos preocuparnos por la pintura en las franjas negras en la cajuela y tapa del motor Además cabe mencionar que V en su modo vehículo es bastante sólido, no presenta ruidos y es incapaz de desarmarse por accidente Algo que me encantó es que las ruedas no presentan ningún problema y giran perfectamente Ahora a transformarlo ¡Suscríbete al canal! El es Bumblebee, el primer Autobot en llegar a la Tierra y más fiel amigo de Optimus Prime que se quedó sin voz Antes de empezar con la review quiero agradecer a Dennis y a todo el equipo de Omiprimus.com Por haberme enviado esta increíble figura por mi cumpleaños Así que muchas gracias chicos, un abrazo y un saludo En mi opinión esta figura no tiene comparación, no hay ni un solo rincón de ella que no esté muy bien esculpido Y es que a pesar de que el diseño de esta figura no es idéntico al diseño original de la película Honestamente luce como si lo fuera No cabe duda que Hasbro y Takara han puesto todo su esfuerzo por hacer la figura más fiel a la película Algo de lo que se han quejado mucho los fans es del color tan oscuro de las zonas o partes que son del robot Pero estas a pesar de estar pintadas con un gris muy oscuro no dejan perder ningún detalle del esculpido Desde mi punto de vista creo que este color tan oscuro hace resaltar aún más el esculpido Sobre todo en el rostro y los paneles amarillos Por cierto un detalle excepcional es que hayan colocado el logo Autobot justo en la frente de Bumblebee En cuanto a articulaciones la figura cuenta con movimiento en la cabeza hacia abajo y hacia arriba Rotación en el cuello Una articulación de bola en estas pequeñas alas permite un movimiento muy variado En el hombro izquierdo tenemos una articulación de clics muy suave que permite un movimiento hacia arriba y hacia abajo Sosteniendo el brazo tenemos una articulación que permite subir y bajar el mismo En la zona del bíceps tenemos una articulación que permite un movimiento algo extraño pero es a favor de la transformación Rotación en el codo También en el codo tenemos la articulación que permite movimiento hacia adelante y hacia atrás Rotación en la muñeca Tenemos manos articuladas que permiten movimiento en el dedo pulgar en dos diferentes puntos Movimiento en el dedo índice en dos diferentes puntos Y movimiento en los dos últimos dedos en dos diferentes puntos En los dos hombros tenemos estas secciones de armadura que presentan movimiento Rotación en la cintura Las cubiertas en sus caderas también se mueven debido a la transformación Las piernas se unen a las caderas con la ayuda de una articulación de clics bastante chula Lo que permite el movimiento hacia adelante y hacia atrás Incluso tenemos una articulación de clics hacia afuera y hacia adentro En la rodilla tenemos una gloriosa articulación de clics que permite echar la pierna hacia atrás En los pies tenemos algunas articulaciones un poco limitadas pero muy diferentes La primera es esta que permite echar el pie hacia adentro La segunda permite hacer el pie hacia adelante y hacia atrás También tenemos rotación en la punta del pie o el único dedo Este también puede echarse hacia abajo debido a la transformación y ligeramente hacia arriba Para terminar con sus pies los tacones también presentan un ligero movimiento debido a la transformación Por último tenemos estas geniales alas las cuales tienen un ligero movimiento hacia abajo y hacia arriba Algunas figuras en su mayoría transformables cuentan con algunos trucos o gimmicks Esto las ayuda en ocasiones a verse más parecidas o asemejarse a algún momento del anime, película o serie Esta figura no cuenta con muchos gimmicks pero los que trae me han encantado Comenzaré con la máscara y para usar esta no debes cambiar la cabeza o el rostro Simplemente debes levantar la tapa de metal en su cabeza Jalar hacia abajo la máscara y colocar nuevamente la tapa No es la máscara más detallada ni la mejor pero honestamente está muy bien resuelto y me encanta El segundo gimmick o truco consiste en colocar el cañón Stinger en su mano Pero para esto no hay que retirar la mano, para esto simplemente debemos guardar la mano o puño en el lugar de almacenamiento para la transformación Y colocar el cañón en el lugar donde va la mano Cerramos el brazo y listo No me puedes decir que la figura no luce increíble con estos dos trucos o gimmicks Por último algo que me ha encantado personalmente y creo que dejará con la boca abierto a más de uno Es este gimmick de poder colocar una luz detrás de Bumblebee y esta pasará a través de sus ojos Incluso a través de los faros del automóvil Sorprendentemente no necesitas una luz directa o muy intensa Simplemente con colocarlo a la luz del día sus ojos brillarán Yo quedé fascinado con este gimmick Es increíble lo que un plástico transparente detrás de la cabeza puede hacer En cuanto a accesorios la figura de Bumblebee cuenta con Su cañón Stinger y ya Es prácticamente nada pero es todo lo que Bee necesita Como puedes ver la figura se mantiene de pie por sí sola Gracias a las articulaciones de clicks muy bien logradas en todas las piernas Aunque tiene su truco ya que las articulaciones de sus pies no cuentan con ninguna pestaña en la cual embonen Entonces están algo sueltas y debes maniobrar a través de estas para lograr una pose bastante natural Y que no parezca que la figura se está cayendo Aún así si juegas un poco con estas tal vez logres alguna pose muy loca Además la figura parece estar muy bien balanceada debido a que la punta de los pies, el dedo en estos, las espinillas y el abdomen Además de la barra que une las piernas con el torso son de diecast o metal Pero si tienes problemas para posar la figura no debes preocuparte ya que en la parte de la espalda Y en la zona baja, muy baja de las caderas Podemos encontrar unos orificios los cuales son compatibles con bases ya sea de Figma, Bandai, etc Y con la ayuda de una base puedes lograr unas poses muy chulas Esto le da un excelente añadido a la figura ya que luce mucho más en poses dinámicas Ahora una comparación rápida para que tengan una idea de que tamaño es el Masterpiece Movie Series Bumblebee Goku, Super Saiyan Warrior, SH Figuarts Figma Link, Twilight Princess Sorrento de Sirena, Mid-Cloth y X Masterpiece Optimus Prime Arcadia BF-0S Y el M-01B de Wei Yang alias Nemesis Prime Lo sé, lo sé, no todos tienen estas figuras por lo tanto no pueden hacerse una idea de que tamaño es Bumblebee Por eso traje algunas cosas que probablemente si tengas en tu casa DVD pirata Calabaza Crema para las rosaduras Galletas Y mi zapato Lo que más me gustó de la figura es como resolvieron el colocar las ruedas en el interior de los pies Justo como aparece en la película lo cual me parece super guay Otra de las cosas que me encantó es que para colocar el cañón no debes retirar la mano y no pierdes el uso de esta Simplemente está oculta en el antebrazo Otra cosa que me encantó es que nos den la posibilidad de colocar las alas hacia abajo Eso cambia mucho el estado de ánimo de Bumblebee Y no podemos dejar de lado lo que a mí me pareció lo mejor, el gimmick de los ojos brillantes Lo que menos me gustó es que la figura por el frente es casi plana Y por detrás tiene una mochila bastante sobresaliente Otra de las cosas que no me gustó es que los pies están sujetos únicamente por este pequeño clip Pero este es muy inestable ya que si lo fuerzas o lo colocas en una pose bastante difícil Este se abrirá y perderá el equilibrio Y no puedo evitar mencionar lo más obvio y lo que menos me gustó del modo vehículo y la figura Esos enormes dedos del modo robot saliendo por detrás del difusor de aire Pero vamos, es un precio que hay que pagar si deseamos un modo robot casi perfecto Desde mi punto de vista esta es la mejor figura transformable que encontrarás del personaje Bumblebee Que apareció en las películas de Michael Bay del año 2007 Así que si buscas una figura transformable más parecida al personaje esta es tu opción No solo está muy bien esculpida, también cuenta con una excelente pos habilidad y balance Gracias a sus articulaciones de clics y algunas piezas de diecast o metálicas La figura sacrifica una pequeña parte del modo vehículo para darnos el mejor modo robot posible transformable Dicha transformación es bastante complicada pero a la vez satisfactoria Y no llega a ser un dolor de cabeza como la transformación del Masterpiece Movie Series Optimus Prime Esta figura hará muy feliz a cualquier fan de Transformers Y no solo de las películas de Michael Bay sino de Transformers en general Espero que este video te haya gustado tanto como a mi hacerlo Y que te ayude un poco a encontrar esa figura que tanto has buscado Y no se vayan porque a continuación unas escenas épicas con la figura y un pequeño stop motion Pero antes si quieres saber donde encontrar esta y otras increíbles figuras de Transformers Pásate por omiprimus.com Donde encontrarás una gran variedad de figuras de Transformers Desde figuras vintage hasta lanzamientos oficiales de Hasbro y Takara Como lanzamientos de figuras de terceros Si lo tuyo son los Transformers, Omiprimus es para ti Yo soy Mikel y esto fue un unboxing más en Dibújame Un Yo soy Nemesis Cry ¡Tú no eres nada! Soy Humblebee, tu viejo amigo Optimus. Yo daría mi vida por ti. Humblebee, tu voz. No lo había escuchado desde que Cybertron cayó. ¿Qué es lo que me he hecho?